Una de las víctimas le dijo, te pago con la vida porque no tengo plata para darte. Imagínense, ¿no? Ayer en Bernal, otro violento asalto a su hijo y a su nieto, a un abuelo. Ayer en Don Torcuato, falsos operarios intentaron, bueno, asaltaron, ataron y golpearon muy fuertemente a Rosa Falleonato, que está en este momento, estamos viendo las imágenes de cómo la dejaron a Rosa, que está en nuestro móvil en este momento para hablar de este tema, ¿no? Ella es una de las víctimas, tiene 74 años, todo esto fue en Don Torcuato, pidió ayuda a unos operarios creyendo que podían ayudarla con un problema que tenía con el teléfono y quizás fue un trabajo de inteligencia, ellos mismos le rompieron el teléfono. Típico cuento con la que engañan, ¿no? Lo cierto es que entraron a su casa, le robaron todo lo que pudieron y además de todo eso, la golpearon brutalmente. Está Martín Canalaft en la casa de Rosa, adelante Martín. ¿Qué tal Mariana? Buenas tardes. Efectivamente, estamos en Don Torcuato, en el partido de Tigre, la que está a mis espaldas es la casa de Rosa. Mariana, en minutos vamos a hablar con ella, en instantes nada más, yo hasta recién estuve conversando con Rosa y realmente Mariana conmueve el alma hablar con Rosa y verla a Rosa. Nosotros estamos acostumbrados a estar en contacto con este tipo de casos y inclusive algunos peores, pero realmente Mariana ver a Rosa cómo la dejaron y con el salvajismo con el que la atacaron es realmente conmovedor. Mariana, lo cierto es que acá comenzó todo, acá es donde Rosa sale a la puerta de su casa, al jardín de entrada de su casa y se encuentra con los operarios que estaban trabajando en este poste de electricidad. Claro, estaban haciendo todo el acting como que estaban trabajando, estaban con los mamelucos, en la puerta de la casa exactamente, estaban con los mamelucos de la empresa de teléfono que opera acá y lo cierto es que Rosa salió y, claro, los vio, los delincuentes le dijeron que tenían que entrar sí o sí. Entonces, claro, empezaron a hacer este camino. Rosa, de 74 años, y los dos delincuentes, hasta ahí Rosa no sabía que eran delincuentes, ingresaron acá a su casa en Tigre. Entraron por acá, hasta ahí era todo normal, inclusive una vez que ingresaron a la casa siguieron haciendo un acting adentro, como que estaban reparando ese teléfono que estamos viendo ahí, Mariana, hasta que uno... Sí, porque tampoco sabían quién estaría adentro, ¿no? O sea, no sabían quizás... Claro, quién había adentro, exactamente. Exactamente, cuando constataron... Exactamente. Que estaba sola. Cuando constataron que estaba sola, uno le pide un vaso de agua y cuando vuelve Rosa la tiran al piso y la atacan brutalmente. Mariana está con nosotros Rosa. Ahora vamos a hablar con Rosa, digo, esto es lo que más nos duele, ¿no? Ver gente mayor, gente que no tiene los recursos para defenderse, es como golpear a niños, es exactamente la misma imagen, ¿no? La que uno siente y cuando ve las imágenes es tan fuerte, digo, hay que ser un salvaje, hay que... Realmente uno cree que la gente que está haciendo esto está bajo los efectos de alguna droga, porque nadie en su sano juicio puede tener la hazaña, ¿no es cierto? O sea, hacerle esto a una persona mayor que no puede defenderse, que no tiene la fuerza, los recursos. Es la descomposición social en estado puro, digamos. Lo que explica esto es el momento terrible que vivimos como sociedad. En algún momento los jubilados o los abuelos, quiero leer simplemente las edades de los casos que decías vos, ¿no? Hablabas la última de 74 años, pero hay otra de 69. El que decía te pago con la vida porque no tengo dinero tenía 83 años en un estado de vulnerabilidad absoluta. Incluso le decía a los delincuentes, miren, ahí está mi andador, no puedo ni caminar, no me hagan nada. Bueno, la única explicación para entender por qué se le pega... ¿Por qué golpearlo? Y con semejante brutalidad es la crueldad y la descomposición social. Los expertos cuentan que siempre, en general, los abuelos, los ancianos, los jubilados, eran víctimas de delitos de engaño, de este tipo. Soy el que viene a reparar tal cosa, entran, les robaron y nada más. Y a golpearlos y dejarlos al borde de la muerte, a muchos de ellos desfigurados, como vimos las imágenes el fin de semana, es muy fuerte. Y te estamos viendo, Rosa, te saludo. Siento mucho lo que te sucedió, te estamos viendo golpeada y me imagino todavía en shock, ¿no? De lo que viviste ayer. Sí, por supuesto que sí. Esto es... Esto va... Toma un tiempo tomar conciencia de que uno fue agredido. Pero bueno, se va superando, se va superando. Y sí, porque uno se adapta a todo. Y todo esto lo hago para que otras personas, claro, lamentablemente, lamentablemente, no, es que tenemos que adaptar. Y bueno, sí, sí, sí. Pero yo hago todas estas entrevistas para que otros abuelos... Sí, sí, te escucho, te escucho. Para que otros abuelos no lo sufran. Es una manera de... Que vos lo cuentes y nosotros lo veamos. Es una manera de tomar conciencia de la violencia que se está viviendo. No solamente la inseguridad, sino también la violencia, ¿no es cierto? Verte con tu cara golpeada. Sí. Quisiera que me cuentes un poco... Bueno, recién nos relataba Martín un poco cómo fueron los hechos. Hoy, ya un día después, ¿pensás que todo fue un engaño dirigido hacia vos? ¿O vos saliste con toda tu ingenuidad a pedir ayuda a estos tres operarios, falsos operarios, y fuiste el blanco perfecto? Sí, así es. Yo salí, los vi, que subían al poste. Entonces dije, yo voy, qué suerte. Vinieron a repararme el teléfono. Bueno, subieron al poste con mucha destreza y parecía que era un trabajo que lo hacían siempre, pero bueno. Dice, en un momento me dice el que está abajo, mira, dice, tenemos que entrar y ver la caja que está adentro, porque arriba no es, en el poste no es, así que tenemos que entrar. Bueno, le digo yo, pasá, y bueno, en segundos, esperé un ratito, esperamos un ratito, me pide un vaso de agua, yo voy hacia la cocina, y cuando estoy yendo a la cocina, me agarre atrás y me tira al piso, y me golpea, me... Con... O sea, lo primero que hace es golpearte, no pedirte... Lo que tuvieras de valor para entregarlo, primero, ¿qué haces golpearte? Primero... Sí, primero me golpeó y después me decía, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Bueno, entonces yo le dije dónde estaba, fueron y la buscaron, y después me decía, callate, callate, y no sé yo lo que habré dicho, porque me decían, callate, callate. Y dice, ¿dónde tenés el oro? ¿Dónde tenés el oro? Yo no tengo oro, yo soy una jubilada, gano la mínima, no tengo oro, no tengo oro, y entre eso, ¿estás sola? ¿Estás sola? Sí, en este momento estoy sola, entre un ratito viene mi hija, y bueno. Y así fue todo, lamentablemente. ¿Te revolvieron toda la casa? ¿Robaron todo lo que pudieron? Sí, eso fue otro... Sí, sí, sí. No, en realidad me robaron tonterías que ni siquiera tienen un valor, quizás un valor emocional para mí, pero no para ellos, no es una cosa que ellos puedan vender, o puedan lucrar, o puedan hacer algo, no. Cosas, tonterías, digamos. Mariana, es muy común cuando hablás con los policías, los investigadores, que van, pegan como consecuencia de pensar que siempre hay más. Y es un modo... A ver, eso es espantoso, pero te van pegando y te van como torturando, y nunca te terminan de creer que es todo lo que tenés. Sí. ¿Esa es la sensación que te daba? No, por supuesto. ¿Que te corría peligro de tu vida, que no te iban a creer? Sí. ¿Vos lo notaste que estaban en...? Sí, porque me pusieron un destornillador en el cuello. ¡Qué horror! Un destornillador. Sí, decime. Muy común eso también. ¿Vos, Rosa, sentiste que ellos estaban quizás bajo los efectos de alguna droga, los viste sobreexcitados o...? No, 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 me pareció que estaban normales, que no tenían ni droga ni alcohol. Esto es terrible, ¿no? No, no me pareció eso, no tengo gran experiencia. ¿Les viste las caras? ¿Qué edad tenían? ¿Los viste perfectamente? Porque eran... Son, eran jóvenes, ¿eh? ¿Edad más o menos? Sí, a uno lo... Sí, sí. Digamos que de 30 a 30 y algo, sí. Y hay algún detenido... Pero por eso digo acá, más allá, perdón, ¿no? Pero digo esto que te planteaba recién y que vos le preguntabas. Es tremendo porque ya no es solamente la descomposición que puede generar la droga en el momento del acto, la locura, la voracidad o la crueldad. Estamos hablando de una crueldad que ya aparece como una cosa normal en cualquier acto delictivo, aunque no estén involucradas las drogas de por medio. Eso es lo más terrible de todo. Es parte ya de la sociedad esta violencia. Sí. Rosa, ¿qué...? Sí, evidente, es evidente. Yo no noté. Sí, decime. Temiste por tu vida, me imagino que habrá sido... ¿Cómo fueron los momentos después? Ellos se fueron y vos te quedaste sola ahí, pediste ayuda. ¿Cómo siguió eso para vos? Así herida como estabas. Sí, en el momento traté de desatarme y reincorporarme. Digamos, sí, tenía fuerza todavía. Y una vecina que vio el movimiento cuando ellas salían corriendo, vino y llamó a la puerta, le dije, pasá, y me vio. Y bueno, de inmediato llamó a la policía, llamó a mi hija y bueno. Y así fue todo. Es muy triste verte así. Obviamente te vas a recuperar, gracias a Dios, dentro de todo lo que sufriste. Obviamente no hay ninguna lesión de gravedad extrema como ha sucedido con otros abuelos que les ha costado la vida. A veces inclusive por un infarto, por el susto, ¿no es cierto? Muchas veces ha pasado. Por la violencia que viven. No. Me pregunto si dormiste, por ejemplo. Sí, 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 algo. A mí me parecía que no había dormido, pero mi hija me dijo que sí, que había dormido. Así que sí, en ese, estoy tranquila, digamos. Rosa, ¿hay mucha inseguridad en ese barrio? Pero esto sirve para... Sí. ¿No es el primer robo entonces de la cuadra? No, así como me... Mirá, han robado cosas de las camionetas, las cubiertas y cosas así, pero así con Saña atacar a una persona nunca. Nunca, en 50 años que yo vivo acá. Nunca pasó. ¿Vos creés que fueron dirigidos a tu casa, que por eso estaban en ese poste, Rosa, o creés que, bueno, como vos saliste a pedir ayuda, vieron la oportunidad? Mirá. No, no, yo creo que esto fue una cosa que ya fue estudiada por ellos mismos. Que ellos te cortaron el teléfono. Mi dinero cortaron, me dejaron sin teléfono. Claro, entonces nosotros llamamos a reparación y ese fue cuando ellos aprovecharon y entraron. También habría que hablar con la empresa, ¿no es cierto? Porque si ustedes llamaron a reparación, significa que ellos podrían haber tenido el dato también a través de la empresa, por ejemplo, ¿no? Que había que ir a arreglar algo. La empresa decía que, sí, la empresa decía que la línea estaba bien, pero yo teléfono no tenía. ¿Y la policía llegó rápido? ¿Qué te dijo la policía? ¿Hicieron algún tipo de peritaje en tu casa? A ver si, no sé, tenían alguna prueba. Digo esto como si estuviéramos viendo una serie de Estados Unidos, ¿no? Me imagino las posibilidades de identificar a un delincuente. Vinieron, sí. ¿Qué hicieron? Sí, vinieron, vino la policía, vino, vino, acá es el sistema del COT, y sí, vinieron rápido. Vino la ambulancia, me trasladaron y me cosieron y bueno, después me llevaron a la, mi hija me llevó a declarar a la comisaría. ¿Dónde te tuvieron que coser? Bueno, ahí terminó más o menos. ¿La frente? En la cabeza. ¿Y eso fue un golpe con el puño o te golpearon contra algo contundente? Sabés que esto no lo sé, eso no, hasta ahora pienso y no logro entender con qué lo hicieron. No sé si con el destornillador o con el puño, esa es una parte que no recuerdo. ¿Una sola persona te pegó Rosa o fueron varias? Sí, una sola. Mira, de vez en cuando, alguno de los otros, es el que me pegó con saña, fue uno, pero el otro venía de vez en cuando y me daba una patada. Es increíble, pero no puedo entenderse. Estamos hablando de animales, no de personas, ¿cómo alguien puede tener? No lo puedo entender realmente, porque yo puedo entender que haya gente que se dedique al delito, puedo entender que haya maldad y todo, pero esto es como que va mucho más allá de todo. Es que no tiene explicación, no tiene explicación, es la locura más absoluta, había, lo que vos decías, la comparación con los chicos es perfecta, porque, por supuesto, y esto lo dicen los especialistas también, siempre hubo un freno inhibitorio moral, cultural, que con los chicos no, con los abuelos no, con las mujeres no. No, ese freno inhibitorio dejó de existir hace rato. Ahora cualquiera, incluso muchas veces al contrario, exactamente. Yo te iba a preguntar, Rosa, vos, ¿cómo te sentiste después? ¿Cómo sentiste, te sentiste como que habías sido demasiado inocente, como que en realidad hay una descomposición social gigantesca, te sentís absolutamente sin guarda para tu seguridad, para tu vejez? ¿Qué es lo que vos estás sintiendo ahora? Mirá, como están las cosas, uno piensa, y bueno, ¿por qué a mí no? Bueno, bastante clara. Rosa. Bastante clara tu enfrentamiento. Porque a mí no, sí, querido. Y a partir de ahora, ¿cómo seguís? Digo, te lo pregunto en este sentido. Sígueme. ¿Se te corta cualquier servicio? Sí. ¿Y tenés que llamar y pedir reparación? Sí. ¿O te tocan el timbre? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Digo, ¿qué precauciones vas a tomar? Voy a... No sé, en este momento no te podría decir si voy a tomar. Soy una persona muy confiada, confío mucho y quizás eso no está bien en esta época. Quizás voy a abrir o quizás voy a mirar primero, pero como es... Hace 50 años que vivo acá y nunca me pasó nada. Entonces es como que de repente tenés que darte cuenta que tenés que cambiar. Y es lamentable tener que cambiar a mi edad. Sí, querida. No, no, pienso. Yo entiendo lo que estás diciendo, que uno se resiste a ver la realidad, porque tiene que vivir de otra manera, a no confiar, cuando en realidad lo natural sería poder confiar y que el otro quiera ayudar al próximo. Ese sería el mundo ideal. Ahora digo, después de todo esto que viviste y que todavía estás viviendo, porque debes estar en shock, lo que es muy violento lo que te pasó, ¿cómo te sentís vos? Digo, ¿qué sensación tenés con respecto a los delincuentes que entraron? En algún momento, no sé, ¿qué sentimientos se te cruzan? ¿Qué siento? Mirá, yo soy una persona que no siento odio, digamos, y violencia. Y digo, ¿sabés qué digo? Pobres chicos, pobres chicos. Eso es lo que siento, lamentablemente tengo que decirlo. Pobres chicos, no saben lo que están haciendo. Simplemente les dije a uno, vos no tenés madre, no tenés hermana, y bueno, no tienen madre, no tienen hermanas. Y me decían, callate, callate. Y bueno, eso fue así. ¿Y qué pensaste Rosa, mientras Marina te preguntaba, me imaginaba el momento en el que todo terminó, en el que se fue?